Hola y bienvenidos a Aprendamos Juntos. Este video está hecho para ayudarte a aprender las tablas de multiplicar. A continuación recitaré las tablas clara y lentamente. Así podrás escucharlas, memorizarlas y aprenderlas mucho mejor. Vamos a por ello. Uno por uno, uno. Uno por dos, dos. Uno por tres, tres. Uno por cuatro, cuatro. Uno por cinco, cinco. Uno por seis, seis. Uno por siete, siete. Uno por ocho, ocho. Uno por nueve, nueve. Uno por diez, diez. Dos por uno, dos. Dos por dos, cuatro. Dos por tres, seis. Dos por cuatro, ocho. Dos por cinco, diez. Dos por seis, doce. Dos por siete, catorce. Dos por ocho, dieciséis. Dos por nueve, dieciocho. Dos por diez, veinte. Dos por siete, veinte. Tres por uno, tres. Tres por dos, seis. Tres por tres, nueve. Tres por cuatro, doce. Tres por cinco, doce. Tres por cinco, quince. Tres por seis, dieciocho. Tres por siete, veintiuno. Tres por ocho, veinticuatro. Tres por nueve, veintisiete. Tres por diez, treinta. Cuatro por uno, cuatro. Cuatro por dos, ocho. Cuatro por tres, doce. Cuatro por cuatro, dieciséis. Cuatro por cinco, veinte. Cuatro por seis, veinticuatro. Cuatro por siete, veintiocho. Cuatro por ocho, treinta y dos. Cuatro por nueve, treinta y seis. Cuatro por diez, cuarenta. Cinco por uno, cinco. Cinco por dos, diez. Cinco por tres, quince. Cinco por cuatro, veinte. Cinco por cinco, veinticinco. Cinco por seis, treinta. Cinco por siete, treinta y cinco. Cinco por ocho, cuarenta. Cinco por nueve, cuarenta y cinco. Cinco por diez, cincuenta. Cinco por cuatro, veinticinco. Seis por uno, seis. Seis por dos, doce. Seis por tres, dieciocho. Seis por cuatro, veinticuatro. Seis por cinco, treinta. Seis por seis, treinta y seis. Seis por siete, cuarenta y dos. Seis por ocho, cuarenta y ocho. Seis por nueve, cincuenta y cuatro. Seis por diez, sesenta. Siete por uno, siete. Siete por dos, catorce. Siete por tres, veintiuno. Siete por cuatro, veintiocho. Siete por cinco, treinta y cinco. Siete por seis, cuarenta y dos. Siete por siete, cuarenta y nueve. Siete por ocho, cincuenta y seis. Siete por nueve, sesenta y tres. Siete por diez, sedenta. Ocho por uno, ocho. Ocho por dos, dieciséis. Ocho por tres, veinticuatro. Ocho por cuatro, treinta y dos. Ocho por cinco, cuarenta. Ocho por seis, cuarenta y ocho. Ocho por siete, cincuenta y seis. Ocho por ocho, sesenta y cuatro. Ocho por nueve, setenta y dos. Ocho por diez, ochenta. Ocho por cuatro, cincuenta y dos. Y nueve por cinco, treinta y dos. Nueve por uno, nueve. Nueve por dos, dieciocho. Nueve por tres, veintisiete. Nueve por cuatro, treinta y seis. Nueve por cinco, cuarenta y cinco. 9 por 6, 54 9 por 7, 63 9 por 8, 72 9 por 9, 81 9 por 10, 90 10 por 1, 10 10 por 2, 20 10 por 3, 30 10 por 4, 40 10 por 5, 50 10 por 6, 60 10 por 7, 70 10 por 8, 80 10 por 9, 90 10 por 10, 100 Antes de que te vayas queríamos decirte que, si visitas nuestro canal de YouTube encontrarás vídeos muy entretenidos que te pueden interesar. En la pestaña vídeo podrás encontrar todos y cada uno de los vídeos que hemos subido, también te recomendamos ir a la pestaña inicio. En esta pestaña encontrarás todos los vídeos ordenados por asignatura y curso. Eso es todo, muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima. ¿Qué? ¿Ha molado eh? Pues suscríbete al canal. ¡Gracias! ¡Gracias!